ningún juicio ni ejecución en la historia tuvo un desenlace tan trascendental como el de Jesús en Jerusalén ocupada por los romanos hace dos mil años pero desde entonces la muerte de Jesús se ha visto como una ejecución que prácticamente fue un asesinato las pruebas históricas sugieren que hay tres sospechosos principales Caifás, el sumo sacerdote del gran templo de Jerusalén Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea y sorprendentemente el mismo Jesús estuvo implicado en su propia muerte ¿Quién fue el responsable de la muerte de Jesús? El juicio y la crucifixión de Jesús fueron dramáticos, rápidos y brutales Para examinar las pruebas tenemos que volver a esa trágica semana antes del asesinato de Jesús Jerusalén, año 30 después de Cristo Miles de personas llegan a la ciudad para celebrar la Pascua Jesús, un rebelde de Galilea, está teniendo un gran impacto Entra a la ciudad montado en un burro cumpliendo antiguas profecías sobre la llegada del Mesías Al día siguiente en el gran templo Jesús ataca a los comerciantes por contaminar ese lugar sagrado Los sumos sacerdotes del templo hacen una reunión secreta Ven a Jesús como una amenaza a su poder y a su autoridad Hay que detenerle Al día siguiente alertan a los romanos Para ellos, Jesús podría ser la causa de un levantamiento contra la Roma imperial Esa noche, los guardianes del templo detienen a Jesús en el jardín de Getsemaní Le llevan ante Caifás, el sumo sacerdote del templo, para ser juzgado Y después, ante Poncio Pilatos, el gobernador romano En menos de 24 horas, Jesús es sentenciado a muerte por crucifixión Hay tres sospechosos importantes Y hay muchas pruebas contra los tres El sospechoso número uno es Caifás Sumo sacerdote del templo de Jerusalén Sus huellas están por todas partes Y tenía buenas razones para desear la muerte de Jesús Caifás fue el sumo sacerdote más importante de la historia de Judea Era un hombre de gran influencia en la vida de Jerusalén Llevaba 18 años como sumo sacerdote Cuando la media de supervivencia en el trabajo era de sólo cuatro También tenía grandes habilidades políticas Y una astuta capacidad para cooperar fructíferamente con los romanos Los dirigentes reales de Judea Para Helen Bonn, Caifás es una figura enigmática Investiga su vida y ha estudiado la estructura de poder De los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén Y sus relaciones con los romanos Caifás es un rico aristócrata de Jerusalén Proviene de una buena familia sacerdotal Y está bien relacionado Tiene mucho prestigio en Jerusalén Gracias a su posición Es el sumo sacerdote del templo de Jerusalén Eso le sitúa en la cima de la sociedad de Judea Aunque Judea estaba controlada por los romanos Las leyes civiles y religiosas estaban en manos del Sanedrín El consejo supremo de los judíos Tenía 71 miembros La mayoría de ellos grandes sacerdotes Y estaba presidido por el sumo sacerdote Caifás La manera de funcionar del sistema era que los romanos escogían un gobernador Y el gobernador escogía al sumo sacerdote En este caso Caifás y Pilatos parece que tenían una excelente relación El sumo sacerdote Caifás y los otros sumos sacerdotes Dependían totalmente de la aprobación romana Y para tener la aprobación romana Debían mantener el orden en la sociedad La posición y el poder era lo que Caifás y todos los grandes sacerdotes Podían perder si la gente empezaba a seguir a Jesús Eso podía conducir a malestar e incluso revolución en Judea Y también podían perder algo más concreto La arqueología nos demuestra ahora que aunque eran sacerdotes del templo Caifás y sus compañeros vivían una vida lujosa James Strange Pasa gran parte de su vida profesional estudiando las pruebas que tenemos hoy De los acontecimientos descritos en el Nuevo Testamento Cree que hay muchas señales arqueológicas que indican que Caifás Y los grandes sacerdotes de Jerusalén Vivían con bastante comodidad en la mejor parte de la ciudad Las casas que se han excavado y han sido de más ayuda Se encontraron en la ciudad vieja de Jerusalén En el barrio judío Se encontraron bajo casas modernas en ruinas que se estaban renovando La calidad del trabajo en esas casas antiguas era de lo más alta La gente que vivía aquí tenía dinero Los interiores estaban decorados ricamente con suelos de mosaico Techos pintados y muebles elegantes Todo esto se suma para sugerir algo sobre su estilo de vida Tenían mucho espacio Vivían en salones grandes Mucho más grandes de lo que se espera encontrar en casas antiguas Cuando los arqueólogos excavaron bajo los suelos de estas lujosas casas Hicieron un descubrimiento aún más importante Desenterraron un baño ritual Para los judíos era importante usar un baño ritual Para purificarse antes de cualquier acto de adoración Pero estas casas tenían tantos baños rituales Que sólo podían haber pertenecido a los sumos sacerdotes Este descubrimiento fue una pista sobre otra cosa que Caifás podía perder Unos ingresos lucrativos Según la ley judía La mayoría de la gente que llegaba a Jerusalén en Pascua Iba a estar sucia Eso significaba que si en el pasado reciente Habías entrado en contacto con algo que creara impureza Como un cadáver O si habías tenido relaciones con una mujer que menstruaba Se esperaba que te purificaras Antes de poder entrar en el templo Todo el mundo tenía que estar limpio ritualmente La inmersión en el agua de un baño ritual Aseguraba la purificación Los sacerdotes tenían baños rituales Situados estratégicamente fuera del templo Para uso público Todo el mundo Incluso los más pobres Tenía que pagar por esos rituales Ronnie Reich Ha encontrado más de 150 baños rituales Alrededor del templo Era una especie de manía Añadir cada vez más obligaciones Para esto y aquello tienes que ser puro Cada una de estas reglas Exigía miles y miles de baños rituales para el público Así que tenían que proporcionarles los medios Por eso tenemos tantas instalaciones de estas Los baños debieron generar unos ingresos considerables para los sacerdotes Pero Jesús decía que estos elaborados y caros rituales de purificación eran innecesarios Toda la compleja maquinaria del templo estaba diseñada para generar dinero Gracias a temas tan simples como la purificación o el perdón de los pecados Está claro que era la manzana de la discordia entre Jesús y el templo y sus sumos sacerdotes Declara que el reino de Dios es accesible sin esos elaborados rituales de purificación Abre el reino de Dios a los mendigos y a los pecadores Y a la gente que no puede pagar esos rituales Y se sacrifica para que la gente pueda recibir la bendición de Dios Sin pagar el sistema del templo Sin embargo Jesús no solo atacaba el control de los sacerdotes sobre la economía Apostaba aún más alto ante los ojos de los judíos de todas partes Desafiaba directamente la autoridad de Caifás Caifás había mantenido un control bastante fuerte sobre la vida religiosa de los judíos No solo en Jerusalén y en Judea Sino de la comunidad judía mundial de este periodo Jesús no era el primer rebelde judío que se enfrentaba a Caifás Pero esta vez Caifás tenía una buena razón para preocuparse Jesús había escogido la semana más cambiante del año para lanzar su desafío La Pascua, el festival anual más importante del calendario judío Los peregrinos llegaban a Jerusalén de todas partes del mundo Algunos incluso desde Babilonia e Italia Ante una multitud tan enorme Caifás no podía permitir que le humillaran Aunque no hay informes sobre la población de Jerusalén durante la Pascua Un dato esclarecedor es el número de corderos sacrificados El historiador del siglo I, Josefo Dice que los sumos sacerdotes contaron durante la Pascua 255.600 corderos sacrificados y comidos durante la festividad Calcula que un cordero alimentaba a 10 personas Así que la cantidad de personas en Jerusalén durante esa semana Podría haber llegado a ser de 2 millones y medio Cualquier ataque a la autoridad de Caifás sería devastador Los grandes sacerdotes y Caifás debían estar muy alarmados por Jesús Cualquier predicador que fuera a Jerusalén durante la concurrida Pascua Era una amenaza en potencia Creo que por un lado les preocuparía su autoridad El hecho de que estuviera ganando muchos seguidores entre la gente El hecho de que la gente escuchara a Jesús en lugar de escucharles a ellos Pero creo que quizás sea más importante su preocupación Por lo que Jesús podía hacerle al templo ¿Y si Jesús iniciaba alguna revuelta o algunos disturbios en el templo? Es probable que Caifás y los sumos sacerdotes ya conocieran a Jesús No había muchas cosas que se les escaparan en la ciudad sagrada Durante la Pascua seguirían cada uno de sus movimientos Era una situación explosiva por lo que iba a suceder En el templo Jesús dio el primer paso Acusó a los comerciantes y a los vendedores de palomas expiatorias De extorsión y de convertir el templo en una guarida de ladrones Esta acción fue también un símbolo muy poderoso Jesús decía que Dios destruiría ese templo y toda su corrupción Los sumos sacerdotes se sentirían muy alarmados al ver esta manifestación Y estos problemas en el patio del templo durante la Pascua El templo era el lugar donde los sumos sacerdotes ejercían su dominio Eran los sacrosantos sumos sacerdotes los que oficiaban los sacrificios en nombre de la gente Y para ellos la acción de Jesús habría sido sencillamente una blasfemia Es un acto de arrogancia Ese tipo cree que puede entrar en el templo y hacer cosas como esa Es un insulto Es un acto que muestra una gran insatisfacción ante el orden de las cosas Tiene lugar en un momento muy público En el que cientos de personas podrían haber sido testigos Creo que para Caifás y su gente Fue una acción muy perturbadora Que les demostró que Jesús era peligroso Quizás la mejor manera de describir ese peligro fuera la siguiente Si es capaz de hacer eso No sabemos que más puede hacer Ese hombre puede ser incontrolable Pero que hacer con un hombre que es incontrolable Que es carismático, que tiene seguidores Detenerle Detener a Jesús es exactamente lo que Caifás se dispuso a hacer Organizó una reunión secreta de los sumos sacerdotes En su casa, en la ciudad vieja El evangelio de Matías dice que Caifás les exhortó a pasar a la acción Jesús debía morir Discutieron cómo y cuándo Si mataban a Jesús entonces, en Pascua Podrían haber disturbios en la ciudad Hablaran de lo que hablaran Sabemos que Caifás decidió atacar Estamos en mitad de la noche Las calles de Jerusalén están desiertas La gente está en casa, celebrando la Pascua Puede hacerlo en secreto y rápidamente Tras su propia cena Jesús reza mientras sus discípulos descansan En el jardín de Getsemaní En el monte de los olivos Le interrumpe la llegada De un destacamento de guardias del templo Caifás podía decir en su defensa Que detener a Jesús era perfectamente legal Sencillamente había denunciado a un rebelde conocido Por poner en peligro la tranquilidad pública Jesús es llevado ante Caifás y los sumos sacerdotes No son las acciones de un sospechoso de asesinato Entonces Caifás lleva a Jesús a juicio Pero los expertos creen que en este punto Caifás se aparta de la ley En términos legales El llamado juicio es un engaño Todo el juicio judío contra Jesús Tal y como se describe en los evangelios Es una total parodia de la justicia Sabemos algunas cosas sobre los juicios judíos De la época Por escritos judíos posteriores Conocidos como la misna Y nos dan una idea bastante amplia De cómo se debían dirigir los juicios Y casi todo es ilegal en el juicio de Jesús Tiene lugar por la noche Lo que era ilegal No tiene lugar en la habitual cámara del consejo Sino en la casa del sumo sacerdote Tiene lugar en un día de fiesta Lo que tampoco estaba permitido Las únicas fuentes por las que sabemos Lo que sucedió durante el juicio de Jesús Son los cuatro evangelios Varían Pero refuerzan la sospecha De que lo que pasó esa noche No estuvo totalmente en regla Caifás fue tanto el juez principal Como el abogado acusador Ese fue el papel que asumió la persona Que convocó el tribunal Y los jueces estaban para proporcionarle Una tapadera Para que se pudiera decir Bueno, fue un juicio justo Así que montó un furtivo juicio nocturno Con aquellos aliados A los que quiso llamar Caifás creía que tenía pruebas contra Jesús Porque había amenazado con destruir el templo Una ofensa contra Dios Y una traición contra el Estado Jesús sería acusado de blasfemia y sedición El problema era que necesitaba testigos La Biblia dice que Caifás presentó testigos Que declararon haber oído a Jesús Diciendo que destruiría el templo Según la ley judía Al menos dos testigos de sexo masculino Tenían que estar de acuerdo Prácticamente palabra por palabra Pero los testigos se contradijeron el uno al otro Y se contradijeron a sí mismos En medio de la confusión Les mandaron retirarse La acusación de sedición no había salido bien Caifás tenía un problema Su problema era sencillo Quiero que muera Los testigos no han funcionado Deteníamos, deteníamos Amenazó con destruir el templo Eso fue lo que hizo Eso Y darle la vuelta a la tortilla Eso hizo Eso le convierte en un hombre importante Por eso tenemos que deshacernos de él Diga lo que diga Diré que merece la muerte Y convocar un juicio Y llevar a cabo todo ese fingimiento Le proporcionaba una tapadera legal Se hizo un juicio Podría decir más tarde No ejecuté a nadie Arbitrariamente Los testigos no funcionaron Así que Caifás tuvo que cambiar de táctica Si podía provocar a Jesús Para que dijera algo blasfemo Podría acusarle de violar la ley judía Le preguntó a Jesús a bocajarro ¿Eres el hijo de Dios? ¿El hijo del bendito? ¿Eres el Mesías? Aquí los evangelios varían un poco Y solo en el relato de Marcos Jesús contesta que sí Caifás proclamó que Jesús había blasfemado Los demás miembros de su tribunal Estuvieron de acuerdo El castigo por ello Era la muerte Creo que no importaba Lo que Jesús contestara exactamente Caifás Cuando decidió detenerle Decidió ejecutarlo Los cargos contra Caifás Parecen incontestables Detiene a Jesús Lo juzga ante un tribunal falso Y le condena por un delito religioso Solo hay un pequeño problema Judea se halla bajo el puño de hierro De los romanos Caifás no puede ejecutar Una sentencia de muerte Así que Caifás tenía el motivo Pero no el poder Al final No importa lo mucho Que quisiera ver muerto a Jesús No podía hacerlo Las pruebas contra Caifás Son muy claras Pero para averiguar Quién mató en realidad a Jesús Tendremos que buscar en otra parte Judea en tiempos de Jesús Es una provincia judía Gobernada por el imperio romano Todo el poder Incluyendo el poder Sobre la vida y la muerte Está en manos de un hombre El gobernador romano Poncio Pilatos Pilatos tiene 6.000 tropas A su mando Un poco más lejos En Siria 30.000 soldados más Están de guardia Preparados para apoyarle Roma dirigía Judea Desde hacía solo 25 años En la época de Jesús Así que el control Aún era bastante tenue E incierto Por lo que la principal Tarea de Pilatos Era asegurarse De que en Judea Se mantenían la ley Y el orden Si hay un sospechoso Evidente en esta investigación Es Poncio Pilatos Pilatos fue el hombre Que mandó que Jesús Fuese crucificado Tiene que ser el principal Sospechoso En la Biblia Pilatos parece ser inocente En la muerte de Jesús Pero puede que esa No sea toda la verdad De hecho Todas las pruebas No bíblicas Representan a un hombre Muy diferente Según el historiador Filón Que escribió Durante esa época Pilatos era calculador Cruel Y a menudo brutal También sentía Una intensa antipatía Hacia los judíos Tanto es así Que instaló Su cuartel general Aquí En la ciudad de Cesárea En la costa mediterránea Y no en la capital judía Jerusalén Cesárea estaba A unos 100 kilómetros De Jerusalén Un viaje De dos días y medio Poncio Pilatos Parece haber sido Un hombre arrogante Descargado Y particularmente Insensible En su trato Con los judíos Probablemente Sentía el típico Desden romano Por cualquier otra cultura Y debía pensar Que no estaban Tan civilizados Como los propios romanos Pero Pilatos No podía evitar Su visita anual A Jerusalén Por Pascua Como gobernador Romano de Judea Asistir al festival Más importante Del calendario judío Era parte De sus deberes oficiales Para hacer Más soportable El viaje Pilatos Se llevaba consigo A su mujer Aún así Tenía muchas cosas En las que pensar Pilatos Habría estado Particularmente Preocupado Por el mantenimiento De la ley Y el orden Durante la Pascua Era una importante Festividad Que conmemoraba La época En que los israelitas Salieron de Egipto Y entraron En la tierra sagrada Traídos por Dios Deshaciéndose De la opresión extranjera Y por eso Era normal Que durante la Pascua La gente Empezara a pensar En los señores romanos Que empezara a pensar Acerca de la nacionalidad Pensaban En opresores extranjeros Y no era un accidente Que casi todos Los disturbios Del siglo I De los que tenemos constancia Tuvieran lugar Durante la Pascua Así que si iba a haber Una revuelta judía Con mucha seguridad Iba a tener lugar Aquí en Jerusalén Probablemente En el templo Y si algo amenazaba Con alterar la paz Pilatos Acabaría con ello Enseguida Pilatos tenía Una gran red De espías E informadores Por toda la ciudad Debía saber Cosas sobre Jesús Y sobre los seguidores Que iba ganando Y sobre algún incidente En el templo Y entonces Debía saber Que Caifás Había celebrado Un juicio La noche anterior Con una sentencia De muerte El amanecer Del día siguiente Al juicio Caifás Envió a Jesús A presentarse Ante Pilatos Porque solo El gobernador romano Podía cumplir Una sentencia De muerte Pilatos Era conocido Por haber ejecutado A prisioneros Sin siquiera Un juicio Pero pocas cosas Podrían haberle preparado Para el extraño Caso de Jesús De Nazaret La acusación Que Caifás Había hecho Contra Jesús Era de blasfemia Un delito judío Que no tenía Nada que ver Con la ley romana Pero de la noche A la mañana Esa acusación Había desaparecido No había ninguna razón Para que Caifás Mencionara la blasfemia De ninguna manera No tenía que decir Nada sobre eso Porque tenía Una acusación Perfecta contra Jesús Para que Pilatos Haría caso Jesús era culpable De sedición Jesús pensaba O sus seguidores Pensaban O la gente decía Que era el rey De los judíos Eso le haría culpable De un delito Muy importante Contra Roma Y haría que le mataran Muy rápidamente Eso era alarmante Para Pilatos La acusación Tenía ahora Un significado legal Según la ley romana Era una acusación De sedición Y traición Castigada con la muerte Pilatos debía Pasar a la acción Y por lo menos Concederle a Jesús Una vista Los juicios romanos A menudo Se hacían en público Una multitud Se empezó a reunir En la febril atmósfera De Pascua En Jerusalén En cuanto se supo La noticia De que Jesús de Nazaret Defendería su vida En un juicio Pilatos le preguntó a Jesús Si se llamaba a sí mismo Rey de los judíos Jesús contestó Poco o nada Pilatos no encontró Pruebas contra Jesús Y dijo Este hombre es inocente Llegados a ese punto Pilatos podría haber Desestimado los cargos Pero no había contado Con un factor inesperado La multitud Su veredicto de inocencia La enfureció Empezaron a gritar Para que Jesús Fuese crucificado Es posible que la multitud Fuese una turba Espoleada Con los sacerdotes mayores Para presionar a Pilatos Pilatos se enfrentaba Ahora a un dilema Si dejaba libre a Jesús Podía haber disturbios graves Pero ¿Por qué iba a ejecutar A un hombre inocente? Pilatos estaba un poco Entre la espada y la pared Porque Por lo que sabemos de él Por los evangelios Y por otras fuentes Como el historiador Josefo Que escribió sobre él Deja claro que a Pilatos No le preocupaba Ofender a la gente Y de hecho Cuando miró a Jesús Y leyó los informes Que le habían dado Sus oficiales Tuvo claro que Jesús No dirigía Ninguna revolución militar Así que Pilatos dijo No encuentro ningún problema No creo que sea culpable De esas acusaciones Pilatos decidió entonces Dar lo que creyó Que era un golpe maestro Había una amnistía de Pascua Que permitía al gobernador romano Liberar a un prisionero Ofreció a la multitud Escoger entre Jesús Y Barrabás Que estaba encarcelado Por asesinato Llegados a este punto Pilatos se vio En un dilema aún mayor En el evangelio de Mateo La mujer de Pilatos Se acerca a él Muy preocupada Le suplica a su marido Que no le haga daño a Jesús Le dice que ha tenido un sueño En el que Jesús era inocente Pero Pilatos se ve interrumpido Por la multitud Que le grita Que libere a Barrabás Y que crucifique a Jesús Sin poder tomar una decisión Pilatos intenta hacer las dos cosas Emite una sentencia extraordinaria Habiendo declarado inocente a Jesús Pilatos lo condena a morir crucificado Esta acción Basta para incriminar a Pilatos Entonces Pilatos Se lava las manos simbólicamente Ante la multitud Diciéndoles que él es inocente De la muerte de ese hombre Se llevan a Jesús Para azotarle Pero aún con todos sus intentos De lavarse las manos En ese asunto El hecho de que Jesús Fuera crucificado Hace que Pilatos Sea un claro sospechoso En su defensa Pilatos podía decir Que era su deber Como gobernador romano Ejecutar a los rebeldes Que amenazaban al estado Aún así Hay acusaciones Ante las que debe responder ¿Fue Poncio Pilatos El hombre que mató a Jesús? Tenía el poder Pero era Caifás Quien tenía el motivo Pilatos dio la orden de ejecución Y la multitud pidió a gritos Que le crucificaran Así que las acusaciones Contra Pilatos Siguen sin resolverse Pero hay un sospechoso más Estuvo en el meollo del asunto Todo el tiempo Y muchos expertos Creen que él Más que nadie Fue realmente responsable De la muerte de Jesús Para examinar las pruebas Iremos un poco más atrás Al inicio de la semana de Pascua Como cientos de otros peregrinos Jesús viajó a Jerusalén Su entrada en la ciudad Ahora es una leyenda Entró en Jerusalén Montado sobre un burro Parece un acontecimiento Muy simple Pero hay más De lo que se ve A simple vista Esta acción Por parte de Jesús Fue muy provocativa Desde la época de Moisés Las escrituras hebreas Habían vaticinado La llegada de un gran Mesías Un líder poderoso Designado por Dios Que traería consigo Una edad dorada perfecta La derrota de todos los males Y un nuevo reino de Dios En la tierra Uno de los profetas Zacarías Vaticinó que el Mesías Entraría en la ciudad de Jerusalén Montado en un burro Exactamente lo que hizo Jesús Parecía que para Jesús Toda clase de pedazos De la historia de Israel Se juntaban Y que él estaba en medio de ellos La profecía que parecía Interpretar deliberadamente Hablaba del verdadero rey de Israel El ungido El Mesías Que llegaba finalmente Y que sería el agente de Dios Para redimir Israel Así que Jesús parecía afirmar Que la pascua era el momento En el que iba a ser revelado Podríamos decir Como el verdadero Mesías Así que se trata de su percepción Sobre quién era él En el plan de Dios En ese momento El último sospechoso Es el mismo Jesús Existe una cantidad considerable De pruebas que sugieren Que sabía que todo lo que hacía Estaba deliberadamente planeado Y que sabía las consecuencias Que tendrían sus actos Aunque fuera controvertida La llegada de Jesús a Jerusalén No habría bastado Para que le mataran Pero no se detuvo allí Apuntó más alto Durante años Los comerciantes Y los vendedores De animales Y aves expiatorias Habían ejercido su trabajo En el patio del templo La pascua era la época Del año más concurrida Y lucrativa La gente también Pagaba sus impuestos anuales Que los judíos De todo el mundo Pagaban al templo De Jerusalén Pero el tipo de cambio Era terriblemente malo Jesús llevó a cabo Su acción más provocativa Al declarar que el templo Era un lugar de oración Y no una guarida de ladrones Durante esa extraordinaria semana Fue un ataque A la actividad De los comerciantes Pero por encima de todo Fue un ataque simbólico Al propio templo Creo que podemos estar seguros De que Jesús Sabía el riesgo Que corría Que sabía Cuáles eran las consecuencias Potenciales Sabía lo que significaba Proclamar la destrucción Del templo Y afirmar que se formaba Un nuevo reino El reino de Dios Sabía que el riesgo Era la detención El juicio La condena Y la muerte Las pruebas para ver a Jesús Como cómplice De su propio destino Ganan más peso A medida que pasan Esos dramáticos días Tras su batalla Con los comerciantes En el templo Jesús podría haberse Marchado fácilmente De Jerusalén Podría haber evitado Cualquier posible problema En lugar de eso Escogió quedarse En la ciudad Y celebrar la Pascua Con sus discípulos En la última cena Hay señales claras Que indican Que Jesús Sabía que su futuro Podía estar ya sellado Cuando él y sus discípulos Se sentaron Jesús llamó al pan Que comían Su cuerpo roto Y se refirió Al vino tinto Que bebían Como su sangre derramada Jesús parecía Estar pronosticando Su propia muerte Y parecía hacer Todo lo posible Por acercarse A ese final Su acción siguiente Corrobora esa idea Con claridad Jesús identifica A la persona Que le traicionará Judas Iscariote Uno de sus propios Discípulos escogidos En uno de los evangelios Jesús le dice Jesús le dice a Judas Haz lo que tengas que hacer Pero hazlo rápido Para meterse directamente En la boca del lobo Lo que consecuentemente Puede indicar Que Jesús Sufría algún tipo De crisis Pero debemos recordar Que creía profundamente Que cumplía Una misión de Dios Sabemos por muchas partes Del evangelio Que la propia familia De Jesús Dijo que estaba loco Sabemos que alguna De la gente Que escuchaba Sus enseñanzas Dijo que estaba Completamente chiflado ¿Por qué molestarse En escucharle? Y cuando te están juzgando Y puedes perder la vida Por una visión Que has tenido Por una vocación Que tienes Debe volver a surgir La pregunta Quizás hayas cometido Un terrible error Y estoy seguro De que Jesús Debe haberse enfrentado A esa cuestión Una y otra vez Durante su vida Y cada vez que se enfrentaba A ella Le daba la misma respuesta No Puede parecer una locura Pero es lo que debo hacer Esa noche Hubo un último incidente Que confirmó Que Jesús Era completamente Consciente De lo que hacía Tras la última cena Él y sus discípulos Fueron al jardín De Getsemaní Fuera de las murallas De la ciudad Los evangelios Dicen que allí Por primera vez Jesús empezó A tener dudas Sobre su destino Describen los acontecimientos Como la agonía De Jesús Le preguntó A Dios Si podía librarse Del terrible destino Que le esperaba Es en este punto Cuando se revela En su totalidad La complicidad De Jesús En su propia muerte Según el evangelio De Lucas Jesús suda sangre Y gotas De esa sangre Caen en el camino Ante él Los estudiosos Siempre habían dado Por sentado Que ese era Un detalle inventado Por el autor Del evangelio Un recurso literario Dramático Para expresar El miedo Y la ansiedad De Jesús Pero la patología Forense Sugiere que este Acontecimiento Pudo haber ocurrido Eso nos daría Las mejores pruebas De que Jesús Sabía lo que le esperaba Los médicos Explican Que cada una De las glándulas Sudoríparas De nuestro cuerpo Están regadas Por capilares Pequeños vasos Sanguíneos Bajo una gran presión Los capilares Pueden romperse Y la sangre Puede mezclarse Con el sudor Y convertirse En una mezcla De sudor y sangre El nombre médico De esto es Hematidrosis Sudor sanguinolento Lees a Lucas Y los evangelios Y descubres Que Jesús Sudó sangre A mi no me sorprende Es decir La relación Entre mente Y cuerpo Se conoce Desde hace mucho tiempo Cuando estás sometido A muchas tensiones Debes liberarlas De alguna manera Y eso fue Una reacción Muy extraña Pero estuvo Estimulada Por el estrés Y la confrontación En el jardín Cuando te preparas Para que te lleven A juicio Es un momento De máxima tensión Que tiene que salir De una manera u otra Y salió De una extraña manera Sudando sangre La idea De que Jesús Fuese un cómplice De su propia muerte Puede parecer controvertida Pero todos los hechos Así lo demuestran En muchas ocasiones Jesús tuvo La oportunidad De abandonar Jerusalén Pero siempre Se opuso A escoger La huida Más fácil En ningún momento Durante esa semana fatídica Jesús intentó escapar Se mantuvo En sus trece Judas Le traicionó Con un beso Y se desencadenó El terrible desenlace Todo lo que había hecho Desde el primer día A las puertas De Jerusalén Cada paso Del camino Parecía ser El cumplimiento De un destino Las acusaciones Contra Jesús Eran graves Pero no importa Lo mucho Que se pusiera En peligro No se quitó La vida Eso lo hicieron Otros Repasemos Las pruebas El primer sospechoso Caifás Quería ver A Jesús Muerto Le consideraba Una amenaza Para su poder Religioso Y para su estilo De vida Privilegiado Celebró un falso Juicio Y culpó A Jesús De blasfemia El culpable Es naturalmente Caifás Y creo que Es el hombre Al que hay que señalar Es el tipo Que decidió Este es el hombre Que creo que Realmente fue Quien lo hizo Pilatos Puede haber jugado Un papel inconsciente En este crimen No vio ninguna amenaza En Jesús Le declaró Inocente Pero Pilatos Tenía el poder Fue él Quien ordenó La ejecución De Jesús Claro que El que le acusó Y le sentenció A muerte Fue Pilatos El gobernador romano No hay discusión posible Pilatos fue El responsable De ello El sospechoso final Jesús Sabía perfectamente Lo que hacía Y por qué Provocó a Caifás Deliberadamente Con su comportamiento No hizo ningún intento De escapar Y se negó A defenderse A sí mismo Durante su juicio Jesús tuvo éxito Y consiguió Su objetivo Su destino Creo que fue El propio Jesús El responsable De su crucifixión Porque creía Apasionadamente Que la voluntad De Dios Era que muriera En la cruz ¿Quién fue responsable De la muerte De Jesús? Las pruebas Sobre los tres sospechosos Lo dejan claro Claro Pero no sencillo Todos lo son De algún modo De algún modo Son los tres Pero de una manera Diferente cada uno Pilatos es sin duda Un hombre culpable Tiene las manos manchadas De sangre Y lo sabe Caifás es sin duda Un hombre culpable Es un político astuto Que envía a un hombre Inocente a la muerte Jesús Yo no diría Que era culpable En ese sentido Jesús Fue fiel a su vocación Aunque le condujera A la muerte Poncio Pilatos Mató a Jesús Pero le ayudaron Caifás y los sacerdotes Del templo Le ayudaron Acusando a Jesús Caifás debía Responder por eso Y Jesús Ayudó a Pilatos Corriendo el riesgo De proclamar su mensaje Y sufriendo Las consecuencias Los romanos Eran maestros De la crucifixión La ejecución Pública de Jesús Debía ser una lección Para todo Jerusalén Según los evangelios La madre de Jesús Fue llevada allí Para que viera morir A su hijo Los discípulos Habían huido Probablemente temiendo Por su vida Podían ser Los siguientes Tras seis horas En la cruz Se declaró La muerte De Jesús Un capítulo De la vida De Jesús Había acabado Pero la historia No había hecho Más que empezar ¿Y cómo recoge la historia El destino De los tres sospechosos? Pilatos fue llevado A Roma Para ser juzgado Por tratar brutalmente A los judíos Pero el emperador Tiberio murió Y Pilatos nunca fue Llevado a juicio Se cree que se suicidó En el año 37 No mucho después De la crucifixión Caifás Caifás fue retirado De su puesto Poco después De la muerte De Jesús Y vivió Tranquilamente En su granja Cerca de Galilea Está enterrado En Talpiot En Jerusalén Jesús Siempre será Una figura Importante En la historia Del mundo Y en la fe Religiosa Exход Amaker Exход De su Crypto Especial